Factor Tiempo TV En las planicies de Marte y su luna Phobos, así como recientemente en Mercurio, se han descubierto tres enigmáticos monolitos pétreos. Estas estructuras, que evocan la presencia de estructuras ancestrales, capturan la atención de la exploración espacial y desencadenan una fascinante búsqueda para entender su origen y significado. Únete a nosotros en esta exploración cósmica, mientras desentrañamos los secretos de estos monolitos y exploramos las maravillas talladas en la roca de nuestros vecinos planetarios. El investigador Scott Warren publicó una extraña fotografía, obtenida por la NASA, es una toma oficial de la superficie del planeta Mercurio. Dentro de un cráter se observa, lo que aparentemente es una estructura artificial. Un monolito el cual parece ser de decenas de metros. La fotografía fue obtenida por la sonda Messenger, la primera misión espacial enviada a este planeta, el 17 de marzo del año 2004. En la imagen se localizó esta estructura artificial. Realizando un acercamiento y contrastando más la toma, podemos apreciar con toda claridad cómo sobresale este monolito de enormes dimensiones dentro de este cráter. Sabemos que no hay vida inteligente en este planeta, entonces la pregunta que surge es, ¿quién colocó esta estructura en este lugar? ¿Y desde cuándo se encontraba ahí? ¿Por qué la NASA no ha emitido comentarios acerca de este tipo de registros en los planetas de nuestro sistema solar? Recordemos que son sus fotografías oficiales, pero esta no ha sido la única ocasión en que se ha encontrado algo así. En el año de 1998, la sonda Mars Global Surveyor tomó una serie de fotografías de alta resolución de la luna Phobos de Marte. En una de las tomas, se logró establecer la presencia sobre la superficie de una estructura al parecer artificial, de lo que conocemos como un monolito. Al parecer presenta enormes dimensiones, 40 metros de ancho por 100 metros de extensión. Su origen por supuesto es desconocido, y la NASA en ningún momento dio una explicación. En estas imágenes de alta resolución, se observa con toda claridad esta estructura, y si la comparamos con la fotografía del planeta Mercurio, podemos establecer que se trata de tecnología no humana, la que se encuentra detrás de estos llamados monolitos. Pero no sería lo único extraño. También, en la propia superficie del planeta rojo, Marte, el 21 de mayo de 1999, la sonda espacial observador marciano, registró esta enigmática imagen de la superficie, en la cual se observan 47 estructuras, las cuales están alineadas de forma vertical, en un radio de 3 kilómetros. La NASA nunca dio una explicación de esta fotografía, y lo que en ella se observa. De igual manera, la sonda de nombre observador del conocimiento marciano, captó en una fotografía, a una estructura de forma vertical, de dimensiones considerables, en una zona de la superficie del planeta rojo, y la NASA tampoco hizo ninguna referencia, en torno al origen de este monolito. Es impresionante, que a punto de cumplir 56 años, en este próximo abril de 2024, Stanley Kubrick, exhibiera algo tan sorprendente como un gigantesco monolito, en las escenas clave de su película Odisea del Espacio 2001. Una película de ciencia ficción. Ahora, con esta imagen del planeta Mercurio, el investigador, Scott Warren, expone un verdadero misterio, de nuestros tiempos en nuestro sistema solar. Información para Factor Tiempo TV. Recuerden que sus comentarios, son de suma importancia para nosotros. Los animo a compartir sus opiniones y pensamientos, ya que en Factor Tiempo TV, valoramos profundamente la participación de nuestra audiencia. Factor Tiempo TV.